Ya estamos aquí en Cultura Física con Jonathan Méndez. Jonathan, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Bien, pues hoy nos vienes a explicar... A ver, explícame, ¿qué es esto? Porque esto sí nunca lo... Ni lo he aplicado, ni lo he conocido, ni me han enseñado para qué sirve. Bueno, esto es un bosú. Fue creado en la Universidad de Estados Unidos, más o menos en los años 1999. Había sido prototipo, pero ahorita ya está... Lleva como unos 4 o 5 años, ya que está fluyendo mucho a nivel acondicionamiento físico y en lo que es a nivel adaptación física o fisioterapia. Manejamos dos zonas, la parte donde está como si fuera la mitad de una pelota suiza, como si fuera yoga. Ahí tiene un soporte estable o más bien duro, no tan rígido que nos permite hacer lo que es un movimiento. Entonces, si nos subimos, obviamente no se va a tronar esta parte de aquí como una pelota. De acuerdo. Esta parte nos provoca o nos ayuda a hacer una parte inestable en esta zona. La mayoría de los fisioterapeutas o lo que estamos utilizando nosotros ahorita, lo utilizamos para personas que tienen o tuvieron lesiones de esguinces, de tobillo o lesiones de rodilla. Esto nos permite tener el apoyo de la pierna y los músculos que están laterales generan un poquito de fortalecimiento. A lo contrario de hacer, por ejemplo, una plancha, que genera una inestabilidad. Solamente genera una inestabilidad, se tensionan todos los músculos, los micromúsculos y articulaciones que cuando hacemos una plancha o hacemos un desplante o una sentadilla, no se contraen como tal. También la parte de la rodilla, si queremos fortalecer toda la parte estructural del pie, de la parte del tobillo y seguimos en la parte estructural de la rodilla, también nos permite fortalecer la parte ligamentosa y estructural y también la parte tendinosa. Ese es, por ejemplo, cuando hacemos lo que es la zona de rehabilitación o readaptación. Vamos a hacerlo también para parte de entrenamiento, que si es un entrenamiento cognitivo, para también decirle al cerebro que estabilice esa parte de los músculos, que usa parte de los músculos microfibras musculares y contraer completamente esos músculos más específicamente. Y tener obviamente el equilibrio, que el equilibrio se trabaja a nivel cognitivo, desde la parte cerebral. Correcto. Tenemos por ahí algunas diapositivas para que nos vayas explicando más o menos cómo se aplica. Ahí estamos viendo la postura que nos decías. Esa es, digamos, la inestabilidad, recae finalmente ahí en las palmas y a partir de ahí es donde se tensionan los músculos. Sí, se puede realizar. Ese es para una plancha, es una que se puede hacer. El movimiento que se está haciendo es un mountain climbers, que es una elevación de rodillas. En ese ejercicio es muy básico porque puede ser parte de calentamiento, parte de acondicionamiento físico. Este nos puede beneficiar para la parte abdominal y obviamente si se nos mueve un poquito más la parte de los brazos, nos beneficia más a la parte estructural y a un tono muscular en la parte de pectoral y hombros. Ahí es otro modelo que es un poquito más inestable para esa parte porque se te mueve de lado, se te mueve de frente y trabajas más todavía la parte abdominal y la parte de los brazos. Se genera un poco más de contracción muscular y las fibras musculares se trabajan aún mejor todavía. También se puede trabajar para la zona de estiramiento, obviamente de la parte de la espalda. Algunos entrenadores de yoga o algunos rehabilitadores lo manejan para estiramientos porque es una postura muy, muy cómoda. Se estira toda la parte de cervical. En esta ocasión, en esta imagen, se está estirando la parte de cervicales y también ayuda a lo que es a la liberación de la zona lumbar, de no tener tanta presión en ese aspecto. Es el que te he mencionado ahorita, ¿sale? Si tenemos algún problema o algún desequilibrio en la zona del tobillo o la rodilla o quizás hasta la cadera, también puede beneficiar un plano completo para poder tener un mejor equilibrio, generar una inestabilidad y poder trabajar fibras musculares un poquito más estrictas. Es un poquito más complejo para ser el más pro. Sí, sí, sí. Abdominal es el mismo. A la zona abdominal, ya con un poco más de inestabilidad en la zona media. El objetivo es flexionar, ahí como está haciendo la imagen, y extender completamente las piernas adelante para generar también más desequilibrio, más zonas musculares, se trabaja más fibras musculares del recto abdominal y laterales, y oblicuos también, y benefician muchísimo lo que es a la respiración, a la frecuencia cardíaca y al dinamismo del propio, a la circulación. Correcto. Aquí está el otro, la otra. Es la otra variante, ¿no? Ajá, la variante es para esa, la ponemos para corredores. Tratamos de flexionar un poquito la parte del tronco hacia adelante, permitiendo lo que es el deshilamiento de los, de los, de la parte posterior de la pierna, o sea, el bicefemoral y la parte de la pantorrilla. Permite también estirar un poquito más la parte de tendinosa, que no se extienda mucho y no se contraiga, y permite también lo que es al beneficio del acortamiento muscular, que tenga una buena flexibilidad. Esta es otra variante también que genera un poco más de inestabilidad en la parte corporal, porque ahí sí mantienes un poquito más la inestabilidad del cuerpo. También lo podemos parar para, ahorita para corredores, es muy bueno aplicarlo también para personas que tienen problemas de locomoción, o problemas de descoordinación. Ahí beneficia mucho en ese sistema para poder tener una respiración y un buen movimiento en aumentar la actividad. Es un poquito de lo que vimos al principio para hacer lo que es la plancha. ¿Cambia la postura de las manos? De las manos, se va adecuando a cada persona. Hay personas que, por ejemplo, en una lagartija le molesta un poquito la parte de las muñecas porque no tienen mucha flexibilidad, pero se va adecuando, es el beneficio que tiene el bosú, que lo puedes ir adecuando y se adapta directamente al cuerpo. Correcto. Pues bien, todo esto se recomienda, me imagino yo, que siempre esté con un instructor. Digo, algunos ya, en cuanto los aprendes, ya los puedes a lo mejor aplicar, ¿no? Sí, se van haciendo variantes en ese aspecto. Por ejemplo, el principal, el que marcan todos es la parte de frente, pero nosotros lo volteamos y es un poquito más complicado. Ya genera una inestabilidad. Entonces, ahí, el ejercicio que nosotros lo ponemos para calentamiento y prevención de lesiones es poner las plantas de los pies aquí y hacer una sentadilla. Entonces, en el momento te va a temblar todo el cuerpo, pero te genera un mejor calentamiento de fibras musculares que no utilizas realmente haciendo una sentadilla normal o con un TRX. Igual, la parte de la plancha también, la parte de la agartija, bajamos y subimos, igual para generar una parte de estabilidad. O también poner una sola mano, una sola pierna, como vimos en la imagen. Pero sí tenemos diferente tipo de variantes en ese aspecto. Pues ahí sí ya, con los expertos, qué mejor que se acerquen. Y en tu caso, Jonathan, ¿dónde te encuentran para encontrar este y otros aparatos? Estamos en Paseo Jerez 809, cerca de Punto Verde, en esta colonia. Tenemos horario de 6 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a viernes, y el sábado a 7 a 2 de la tarde. Entonces, va a depender del objetivo de cada persona. Les aplicamos lo que es una valoración física funcional para saber qué objetivo tienen y a partir de ahí hacer una planificación específica y muy didáctica en el momento de realizar el entrenamiento. Funciona health. Funciona health. Perfecto. Jonathan, pues gracias por compartiéndonos nuevamente esto, este conocimiento. Y pues yo creo que algunos van a considerarlo un ejercicio más o menos divertido, ¿no? Está divertido porque al principio dices, pues, es muy, se ve fácil, pero ya cuando lo aplicas, el cuerpo te dice otra cosa. Exactamente. Ya me imagino. Esa es la parte divertida. Jonathan, muchas gracias. Dale, muchas gracias. Aquí nos estamos viendo. Jonathan Fenden con Cultura Física. Vamos a mensaje. Regresamos con un corte informativo. Ya hay noticias de lo que ocurrió en la Paseo del Alto con el candidato de Morena.